Quería desearles mucha suerte a todos los atletas uruguayos que nos van a representar en estas Olimpiadas de Tokio. Para mandar un saludo a todos los deportistas olímpicos que van a competir con Uruguay este año, desearles el mayor de los éxitos. Mandarles un saludo y desearles mucha suerte a los que van a estar participando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Llevar a Uruguay a cualquier competencia es lo más lindo que puede pasar a los deportistas. Desearles el mayor de los éxitos, de acá mucha fuerza y bueno, que como uruguayo estamos muy orgullosos de que nos puedan representar. Desearles muchos éxitos a los deportistas uruguayos que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Quería desearles toda la suerte a nuestros compañeros que nos van a estar representando en los Juegos de Tokio. Decirles que lo vamos a estar lamentando desde acá y desearles la mayor suerte. Estoy seguro que van a hacer su máximo esfuerzo por representar a Uruguay en la mejor manera. Mucha fuerza, disfrútenlo. Sabemos que van a dejar a Uruguay en lo más alto y nosotros vamos a estar acá alentando y apoyándolos con toda. Sabemos del sacrificio muy grande que han hecho para estar ahí y también sabemos el sacrificio que van a hacer para defendernos de la mejor manera a más de 3 millones de uruguayos que vamos a estar apoyándolos detrás de la pantalla. Sabemos que se han preparado muchísimo para este momento y bueno, desde acá vamos a estar haciendo fuerzas para que puedan lograr los resultados que siempre soñaron. Vamos a estar linchando por ustedes, que sepan que es un país que está detrás de ustedes. Los estaremos acompañando, linchando a muerte por ustedes, pero sobre todo, reconociendo ya de mano el esfuerzo increíble que estamos que ustedes han hecho para estar en Tokio. Vamos arriba. Vamos arriba, Uruguay. Fuerza Uruguay. Y arriba Uruguay. Vamos Uruguay. Vamos Uruguay. Y vamos arriba Uruguay. Vamos Uruguay. Vamos Uruguay. Vamos arriba Uruguay. Y vamos arriba. La salida en el pecho del nuevo brail. Y chao, chao.